y regresamos Bueno, para nosotros es un enorme gusto poder compartir con ustedes toda la música, la música de nuestra bella guatemala, hoy quizás no vamos a presentar nuestras danzas porque Grupo Chagil es un grupo de música y danza ancestral, pero hoy les traemos nuestro canto, nuestra música, para que ustedes puedan disfrutarlo y por supuesto, que definitivamente lo puedan vivir. Todo lo que nosotros traemos están escritos por grandes compositores y lo que viene a continuación lleva por nombre el Enfrascade. ¿Cuántos conocen el Enfrascade? Vamos a ver, ¿cuántos los han escuchado? Que levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro, híjole, ya perdí la cuenta. Qué bien. Dicen de la siguiente manera, así es que vengan los aplausos para todas, todas las lindas mujeres y por supuesto los caballeros que nos acompañan. Gracias. A que pedimos fuerte los aplausos al grupo de danza Shaghi. Esta es la historia de dos enamorados. Y por supuesto pasó lo que tenía que pasar. La mujer abandona a su enamorado y se va con otro para variar. Es una triste historia que dice de la siguiente manera. Hoy me encuentro solito y llorando. Ay, tatita, te vengo a contar que mi niña se me fue con otro. Que mi niña no quiere ya verme. Es por eso que vengo a pedirte. Ay, que vuelva mi niña otra vez. Pues el bronco la tiene enfrascada. Ay, mi niña no quiere ya verme. Ay, mi niña se me fue. Ay, tatita, por Dios, hace que vuelva mi querer. Ay, tatita, por Dios, que vuelva mi niña, mi niña, mi amor. El chucho no quiere ya verme. El chucho no habla más. El gallo ya no cantó. La pilpa ya no cantó. La pilpa ya se secó porque mi niña no volvió. Ay, no volvió. Ay, tatita, por Dios. Ay, tatita, por Dios, que vuelva mi niña, mi niña, mi amor. ¿Les gustó la historia? ¡Vengan los aplausos! Es la música de nuestros grandes compositores. Y, por supuesto, compartiendo con el pueblo hermoso de Palín. El pueblo de Palín definitivamente es un pueblo que aprecia el arte, ¿sí o no? ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Padre Sol, Abuela Luna y Madre Tierra Las grandes energías que rigen nuestra existencia Les pido fuerza física e intelectual para dirigirme a mi pueblo Ante ti, Abuela y Abuelo Si a ti acabar me pongo de rodillas como muestra de lealtad a mi descendencia Señor alcalde municipal y su corporación Hija del pueblo Bogomán y su comitiva Señores miembros del comité de feria Miembros del jurado calificador Compañeras participantes y público en general Reciban de mí un atento saludo y un fuerte abrazo Mi nombre es Nancy Paola Lobo Benito Cuento con 17 años de edad Soy hija de Carlos Goyón y Martina Luisa Benito García En esta noche yo vengo representando al barrio de San Antonio Reciban un saludo de mí La educación maya es el proceso de adquisición y práctica de los principios Valores, conocimientos y saberes de la cultura Con el uso del idioma maya como medio de comunicación y aprendizaje Que permite la formación de la persona, la familia, la sociedad En la constitución armónica con la madre naturaleza Con el cosmos y con el creador y formador Así lo señala la Asociación de Centros Educativos Mayas de Guatemala Esto significa que la familia es la máxima entidad responsable De formar a la persona integralmente Basándose desde los roles de cada integrante familiar Es por ello que nosotros los mayas cuando nuestra mamá nos enseña los quehaceres de la casa Nos enseña a barrer, tortear, lavar, hacer la comida, vender, entre otras actividades Es decir, es como se fomenta el valor de nosotros Le agradezco a todos porque me están escuchando en esta noche Y le quiero decir a la que quiere como nueva hija del pueblo Pocomán Que no es solo para este cargo Es para todos nosotros los que estemos en este escenario Por eso le digo que todos nosotros tengamos el apoyo hacia ella Para que ella no se quede sola como ustedes lo van a pensar Muchas gracias por haberme escuchado Escucharemos las palabras de Ángela Beatriz Yuman Concoa Quien representa al barrio de San Lucas No se atendió vos Bien, bruta la María No se atendió vosotros los quehaceres de la casa No se atendió vosotros los quehaceres de la casa No se atendió vosotros los quehaceres de la casa No se atendió vos quehaceres de la casa o 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 pero las personas no pueden ver que hay cosas, los cuantos, los cuantos y los cuantos ya que no están bien, los cuantos, los cuantos, los cuantos, los cuantos, los cuantos son 2022, los cuantos,cibelos y mil, y ahorita ya que hay un ciclo y un cuantos. En el país se ha convertido en un instituto a la comunidad y a la discriminación que ha creado con el racismo. El país se ha convertido en una catedra de la economía y se ha convertido en un país que no ha creado nada. Tenemos dos pantalones de pantalones de vestidos caros, tacones y bien pintadas, pero tan inútiles que ni el café pueden preparar. ¿Qué les parece este comentario racista a la cultura mestiza? ¿Es como darle vuelta a la tortilla? ¿O como cuando dicen, habla bien, no seas indio? ¿Basta ya de practicar la discriminación y el racismo? ¿Hasta cuándo, Guatemala? ¿Hasta cuándo, hermanos Mayas Pocomames, seguiremos en esta ignorancia? A través de este evento hago el uso de esta palabra, a la extrema hija del pueblo, para dejar una semilla, semilla de conocimiento. Nuestros abuelos y abuelas padecieron de esta enfermedad de la discriminación y este mal persiste porque el sistema fue establecido desde la colonización. Pero hoy en día, contamos con leyes que se nos amparan a que no se nos discriminen como pueblos indígenas. Pueblo de Palín, tenemos el derecho de cortar nuestro traje, utilizar nuestro idioma, practicar la cultura y creencias. Estamos en una era moderna donde los seres humanos merecemos respeto a través de los valores y principios para que prevalezcan en nuestra sociedad y lograr así vivir en una Guatemala en paz. Me dirijo a ti, señorita Mayas Pocomam, no te avergüences de tus raíces, tu idioma materna, tu vestimenta, tu conocimiento ancestral. Utilízalo con orgullo y recuerda que si utilizas pantalón en eventos específicos, no importa. Ten presente tu identidad y recuerda que como mujeres indígenas, somos la esencia de la cultura milenaria Pocomam. ¡Gracias por la fortaleza! Me da mi voz por mi sabiduría en dirigirme a mi comunidad. Una agradable noche para cada uno de ustedes. Un breve mensaje de Ángela Beatriz Yuman Qoncowá, orgullosamente mujer Pocomam. Muchas gracias. Le vamos a dar la bienvenida a la siguiente candidata, Katherine Anadi. ¡Gracias! 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 ¡Oh tú, hermosura del día y de la noche! ¡Tú, corazón del cielo y de la tierra! Los cuatro rincones, los cuatro puntos, en verdad os doy gracias dos y tres veces por la vida, por su legado, que es nuestra herencia. Señor alcalde municipal y honorable corporación, miembros del jurado calificador, hija del pueblo cojumán en comitiva, compañeros participantes, medios de comunicación, público en general, mis saludos. Hoy con el permiso del Nahual, Wukumak Abay, quiero expresarles mis sencillas palabras. Nuestra identidad está definida por nuestra cultura, donde la mujer tiene un papel fundamental y es la protagonista que propicia los principios y valores. Sin embargo, nuestros derechos humanos son abusados y lamentablemente en el país es la principal víctima de violencia económica, patrimonial, física, psicológica y sexual. Históricamente las mujeres hemos sido víctimas de distintos fenómenos como el conflicto armado, el dominio político y explotación económica, genocidio, represión y exclusión, el consumismo e imposición de la cultura de lo desechable. Hoy, ¿de dónde vienen estos fenómenos? Es arraigado por relaciones desiguales entre hombres y mujeres en el campo social, político, cultural, jurídico y familiar. Hoy en día existen avances en la erradicación de la violencia contra la mujer y se ha logrado gracias a la organización de mujeres indígenas y no indígenas que fomentan el conocimiento, participación y defensa de las mujeres. Sí, en nuestro municipio existen organizaciones como la Oficina Municipal de la Mujer, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa de la Calle, Mujeres Vamos Adelante, Asociación Ixcanil, Asociación Cahuinaquel, que articulan esfuerzos, pero es necesario enfocar acciones para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres. ¿Cómo podemos hacerlo? Propongo algunas soluciones. Primero, fomentar los principios y valores en nuestras familias sin olvidar nuestra identidad. Segundo, concientizar sobre equidad de género, el respecto a la vida, los derechos y obligaciones en medios de comunicación, centros educativos y organizaciones. Tercero, a las autoridades locales y al Estado, responder a las demandas, prevenir actos de violencia e investigar cuando ocurran. Así mismo, ofrecer reparación y socorro a las mujeres víctimas de violencia, tal y como lo establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y el Decreto Número 22-2008, Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer. Soy Caterina Navidad García, del barrio de San José, por su atención. Gracias. Seguidamente, vamos a escuchar las palabras de Sonia Lorena Benito García, quien representa al barrio de San Antonio. Sonia Lorena Benito García, del barrio de San José, por su atención. La verdad es que no hay ningún problema. En la primera vez, no hay ningún problema. Pero la verdad es que no hay ningún problema. La verdad es que la verdad la verdad es que no lo hagan. No hay un problema, no hay nada. El que se le da a la vida, se le da a la vida. y dice que ella dijo que el Señor nos ha dado cuenta de que el Señor le dijo, el Señor dijo que lo dijiste es que el Señor le dijo que es como lo le dijo el Congreso de la Comisión le dijo que él dijo que llegó a nuestro líder el Mural y le dijo que el Señor le dijo que lo dijo que él le dijo que era un error y de la vida que nos dio el estén de este paso a ello. Nosotros hablamos de adoración con la doctrina esposa que habíamos dicho. Pero sin esencia de trajes, no, no a la niña, no se le preguntaba cómo este. Este es el tema y está en cuenta con nosotros él se dice que quería decirles algo, la gente que ha pasado, y el próximo momento no se le daba en un momento que no se le daba se le daba pero el día no se le daba el marino y el marino se le daba conmigo Gracias al Padre Sol, al Agua y la Luna, al Corazón del Cielo y de la Madre Tierra, por darme la vida y la oportunidad de ser parte del inicio de este proceso. Hoy, en que se marca una penumbra entre la noche y el día, pidamos al Agua que nos dure un amanecer de cambios positivos y que nos guíe a celebrar el Agua 8A, desatando así los nudos que nos detienen. Buenas noches tengan cada una de las familias presentes, autoridades, hijas del pueblo cognitiva, compañeras presentes, comité organizador, jurado calificado y medio de comunicación. Hoy, quiero platicar con ustedes del medio ambiente. Nosotros como madres descendientes crecemos en una construcción que se basa en la relación armónica de todo elemento del universo, siendo nosotros un elemento más. La tierra es la madre que nos da la vida y el maíz es un signo eje de la cultura. Actualmente, el aprovechamiento de recursos naturales es un tema que enfrenta a poblaciones y a empresarios, mientras los primeros aseguran que se debe aprovecharse. Los segundos se quejan por la falta de consulta y de daño ambiental que genera dicho proyecto. El Estado, al parecer, no ha querido buscar soluciones viales a esta situación. Los acuerdos de los pueblos indígenas tienen el derecho de la tierra, tanto con nal e individual, y el uso de recursos naturales que beneficia la comunidad, sin dañar su entorno. Para hacer realidad esto, es necesario medidas legislativas que ayudan a los campesinos a legalizar sus tierras. Esto mismo, pues nuestro país es mayormente agrícola. Se pensó que la ley de desarrollo floral sería una medida, pero la misma no fue aprobada por el Congreso de la República. Se nota que en el país hay una mala distribución de la tierra. La Constitución de la República está obligada a proteger tierras comunales. Reconoce su derecho administrativo, que históricamente les pertenece. A la vez, está obligada a brindar tierras estatales a la comunidad, sin dañarse entorno. Esto mismo indica el convenio 169 de la OIT. El Chilar es una tierra comunal que alquila el municipio de Palín. La comunidad indígena se encarga de mantener a los bosques. Actualmente produce 202 litros de agua por segundo. Tristemente, Palín no lo beneficia. Lo contrario, Escuintra sí. ¿Y ellos aportarán a la conservación del bosque de Chilar? Desde varios años se ha intentado dialogar, buscar alianza con la municipalidad de Escuintra, sin lograr respuesta alguna. Nosotros, como madre, tenemos el derecho, la obligación de nuestras tierras, derechos humanos, el convenio 179, la concisión y muchos documentos más que nos respaldan. Mencionando a las mineras, hidroeléctricas, gobernantes corruptos y que ven a su madre tierra. No es suficiente. Porque eso nos olvida algo muy importante. ¿Cuántas veces hemos tirado basura de las calles o desde el bus? ¿Cuántas veces hemos tirado al desagüe, detergente, aceite o tínex? Nosotros aportamos la conservación o la destrucción en nuestro medio ambiente. Urgen una planta de residuos en nuestro municipio. Reaccionamos nuestro saco. Gracias por su atención. Muchas gracias a Sonia Lorena Benito García. Damos la bienvenida al escenario a María del Carmen Lobo Cojón. Con el calor del Padre Sol, con la belleza de la Abuela Luna, a todas las energías armónicas del cosmos, completa y facilita en mi palabra. Muy buenas noches, Alcalde Municipal y Corporación. Muy buenas noches, jurados calificadores, compañeras participantes, público en general. Muy buenas noches, hoy en el Día Maya es un día muy especial para nosotros. Hoy es un día muy especial para acabar, acabar. Día para reflexionar, para oportunidades y así mismo. Es por ello que me permito decirles algunas sencillas a los y a las jóvenes de este milenio. Los invito, los exhorto para que miremos con los ojos abiertos a nuestra familia. Es una de las grandes sociedades de la vida. Nuestros padres nos han enseñado lo útil para nosotros. No importa si es campesino, maestro, profesor, tortillera, electricista. En fin, lo valioso es que ambos lo hacen con amor para llevar el sustento diario de la familia. No inculcan los valores morales, espirituales, cosmogónicos y culturales, sino con el respeto consigo mismo, especialmente a la vida cotidiana. A ti, joven, te digo, no te dejes llevar por la sociedad que ofrece de la vida actual. Juventud, no te avergüences de tu propia familia. Aprende a los oficios que se realizan hoy en día. Ellos aprendieron de nuestros abuelos y abuelas. Observa, pide, clama con amor que se te enseñará a ser un joven y una joven integro. Nuestros padres en nuestras infancias nos enseñaron lo útil para nosotros. Nos enseñaron a valorar. Nos enseñaron a valorar. Nos enseñaron a respetar. Nuestros padres nos enseñaron a valorar lo que tenemos. No importa. Papás, mamás, no se expresen mal ante sus hijos e hijas. No los acostumbren con malos hábitos. Depende de la educación que nos den. Así será el reflejo de nuestra vida. Por último, solo me queda decirles muchas gracias por la oportunidad de dejar de expresar mis ideas. Quizás no sean grandes pensamientos enfocados a la vida problemática de la coyuntura nacional, sino que enfocados a la vida cotidiana que vivimos los jóvenes de hoy en día. Gracias. Bueno, agradecemos a la última candidata que acaba de dar su discurso, a María del Carmen y Lobo Común. A continuación tenemos una coreografía de la comitiva saliente 2015-2016. Nos presentan un bello son. Gracias. 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 Amigos y amigas, seguimos acá en la cobertura especial de la elección de hija del pueblo maya Pocomán por el periodo 2016-2017, donde hemos escuchado los discursos disertados por las señoritas aspirantes al cargo de hija del pueblo Pocomán, en la cual es importante que se enfatizó distintos temas de coyuntura social, de coyuntura política y, por supuesto, del rescate de nuestra identidad, que es el objetivo principal para el desarrollo de nuestro municipio. Es importante también abordar que las señoritas han promovido esa participación, incluido los derechos que tenemos las mujeres y los pueblos indígenas para rescatar y promover nuestra identidad. Sin embargo, también se habla del medio ambiente, de su deterioro y de esa manera, pues, también hacer conciencia a la comunidad palineca para que podamos nosotros conservar adecuadamente nuestros recursos naturales y, por supuesto, acciones que se deben de tomar para la juventud, ya que es importante retomar toda esa integridad de los jóvenes máximo que si fuesen indígenas, porque es necesario elaborar trabajos con ellos. Y a continuación, vamos a observar una estampa de la actual hija del pueblo Pocomán, Damaris Paola Jiménez Muérez, quien es una persona, una señorita que se ha logrado desenvolver en diferentes espacios y, por supuesto, demostrar las capacidades de las mujeres y, sobre todo, ir promoviendo la identidad cultural, no solo dentro del municipio, sino que también en diferentes lugares que ella tuvo la oportunidad de visitar. Amigos de amigas, los dejamos con esta estampa de la actual hija del pueblo, Damaris Paola Jiménez Muérez y, por supuesto, de toda la comitiva, que ha sido parte también fundamental de esta presentación y de este trabajo de lideresas de nuestra comunidad. Muchas gracias por seguir en sintonía de Tele 12, algo más que Televisión en Casa. Gracias, amigos televidentes. Nos encontramos nuevamente con el profesor Felipe Sabana, quien, pues, a través de la noche vivida acá en el Salón Municipal Esperanza Cheyes. Entonces, profe, ¿qué es lo que ha visto sobre las candidatas de la manera en que se han desenvuelto hoy en esta presentación y elección de candidatas de hija del pueblo Pocomán? Bueno, primeramente, creo que todas las candidatas han dado una sorpresa, ¿verdad? Es algo que realmente no se esperaba. Han tratado de dar todo lo mejor de sí, tanto en el aspecto artístico como poético. En sus mensajes, pues, que no ha sido una sorpresa directamente lo que han dado todo. Haciendo un análisis de todo lo que han presentado hasta ahorita, la mayoría hizo un enfoque hacia, recordadlo antaño, el recurso hídrico, el recurso agua, se tomaron en cuenta los dos elementos muy importantes de nuestra comunidad, que es el río Panqueajá y el río Tichler o el río del Tempís, que son dos elementos que las candidatas como tal pudieron tomar. Así también el aspecto de la madre naturaleza, que fue otro elemento, pues, muy importante que tocaron las candidatas. En cuanto al desarrollo de sus mensajes, pues, se pudo notar que cada una fue hablando de un tema muy específico, ¿verdad? El tema de la educación maya, del tema de la identidad, el tema del racismo, el tema de los derechos de las mujeres. Yo creo que cada una se desenvolvió y yo creo que han pasado la primera prueba. La etapa del discurso es una de las primeras etapas muy duras que todas las candidatas en sí enfrentan y que ya la han pasado. Ahora nos toca aquí esperar la siguiente etapa que corresponde a la presentación artística, la presentación de sus preguntas y respuestas, que vendrá otra etapa que todavía les toca que enfrentar a ellas. Pero más o menos ya se va vislumbrando. Yo creo que ya vamos tomando una idea del camino que va tomando el camino de la elección de la hija del pueblo y hacia dónde va enfocado, estará enfocado la decisión del jurado. Considero importante retomar que las señoritas han indisertado diferentes temas, abarcado normas jurídicas que establece Guatemala como una forma de derecho hacia la mujer, hacia pueblos indígenas y sobre todo los derechos colectivos que se implementan en nuestra Guatemala. Y por supuesto yo creo que es importante también enfatizar sobre las propuestas que han dejado las señoritas para seguir rescatando la identidad cultural y ellas mismas lo decían, que todo lo que se planteó en esta noche, que no solo sea un discurso, sino que se lleve a la práctica, ya que realmente no es una actividad de folclorismo, sino que es una actividad donde se desarrolle el papel de una mujer. Profe, para seguir con esta actividad y pues hacerle conocer al público que nos observa a través de este canal, ¿cuáles son esos, cómo decirle, cómo se ha venido desarrollando el título de hija del pueblo Pocomam? ¿Ha tenido cambios en cuanto al nombre, en cuanto a la vestimenta? Creo que sería muy importante hacerle, dar a conocer a la población palinica. Bueno, yo creo que la respuesta está a lo que hemos visto en esta noche. Ha sido una escuela muy intensa la que hemos vivido con los mensajes. Si analizamos cada análisis que realizó cada una de las señoritas, han sido análisis muy profundos. Yo creo que ha sido un trabajo ardo, que en muy poco tiempo desarrollaron junto con sus familias, sus amigos, sus asesores. Yo creo que es algo muy valioso, que hay personas que ya dominan muchos de estos temas en nuestra comunidad. Un aspecto que antiguamente era un poquito más difícil. Antiguamente el tema de los discursos eran un poco más pobres en cuanto a contenido. Pero aún así, el día de hoy, las candidatas han tratado de darnos una escuela, no solo con el análisis de la situación coyuntural, el análisis de la problemática ambiental, el análisis del papel de la mujer, el análisis de la situación jurídica, el análisis de los aspectos de los derechos de los pueblos indígenas, sino que aparte de eso, las propuestas, las iniciativas que surgen desde las propias comunidades. Y yo creo que son propuestas que ojalá que algún día llegaran en un marco del Congreso de la República para cambiar todo este sistema en el cual estamos sumidos y en el cual, por lo cual no ha habido un desarrollo por tratar de mantener una forma unicultural en nuestro país. Determinadamente el Nahual Wukum Aqabal, 7 Aqabal, que rige en el calendario maya, ha ayudado y ha fortalecido esa parte de que esta noche se generen nuevas ideas, nuevas propuestas y, por supuesto, nuevas presentaciones que de una u otra manera deleitaron a toda la población palineca en cuanto a la presentación de las señoritas. Desde la estampa, creo que enfocaron mucho en la cuestión del rescate y de la protección del vital líquido que es el agua y, por supuesto, el respetar los conocimientos de nuestras abuelas y nuestras mujeres Pocomam. Un mensaje, profesor, para las palinecas, señoritas especialmente, para que se vengan a involucrar en estas actividades, ya que no solo genera un espacio de socialismo, sino que genera un espacio de convivencia, de vivir en armonía a través de todos los ejemplos que ellos vayan adquiriendo y vayan siguiendo en este transcurso de participación. En el marco de este día, que es el Día Aqabal, el mensaje yo creo que va enfocado hacia un nuevo amanecer, una nueva claridad que se espera con el desarrollo de esta semilla que se está sembrando el día de hoy. El Aqabal nos habla de esa dualidad, de la claridad con la oscuridad. Hoy que ya estamos llegando en la fase de la oscuridad, nos depara un nuevo amanecer. Entonces, el mensaje para las señoritas es que en el marco de este día visualicemos ese nuevo amanecer, porque tenemos todos y todas grandes retos en la vida, grandes retos en la sociedad, grandes retos en el tema de la educación, grandes retos en el tema económico, grandes retos en el tema social, en el cual, como pueblo, si estamos organizados, si estamos formados e informados, podemos enfrentar toda esta situación, no importa cuán difícil se nos pueda enfrentar. Entonces, en el marco del Día Aqabal, ese es el mensaje político, ese es el mensaje espiritual, ese es el mensaje cosmogónico que nos han logrado sintetizar las cinco señoritas. Como tal, que tengamos una nueva claridad, que nuestra mente se aclare, que nuestra mente salga de la oscuridad, que nuestra mente se abra hacia un nuevo despertar. A eso nos marca el Nahual del Día Aqabal, para llegar, en las próximas horas, ya a un nuevo Nahual, que está muy próximo por llegar. Muchísimas gracias, profesor. Siempre es interesante conocer acerca de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura. Y bueno, seguimos continuando con la transmisión de esta elección de hija del pueblo Pocomán, con una estampa de la comitiva saliente y también de la hija del pueblo Pocomán, Damaris Paola Jiménez Muérez. ¡Gracias! 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 Pedimos a los maestros de la marimba acompañarlos con unos bonitos sones para que ellos puedan deleitarles una bonita presentación representando la diversidad de culturas que existen en nuestro bella Guatemala, quienes el día de hoy estarán presentando una de ellas. La comitiva saliente nos dieron a conocer bellos recuerdos, bellas costumbres que conservan nuestros abuelos, nuestros queridos padres, que hoy en día lastimosamente se ha estado perdiendo. Así que brindemos de fuerte aplausos a Nancy Paola Lobo Benito, que representa a la tierra de Quetzaltenango. Ella porta el guipil grande, que representa a la mujer inmersa en la naturaleza y el universo. Por eso tiene diseño de aves, animales de corral y plantas, que también representa la dualidad, ya que tiene un hombre y una mujer en el diseño. La cinta ceremonial está compuesta de 33 varas de largo. Representa los 20 días del calendario maya y las 13 energías que posee el universo. Es Nancy Paola Lobo Benito, que representa el traje de Quetzaltenango. Es Nancy Paola Lobo Benito, que representa el traje de Quetzaltenango. La siguiente participante es Ángela Beatriz Tumán Gompobá. Ella porta el traje de Quetzaltenango. Ella porta el traje de Quetzaltenango. El traje de Quetzaltenango. El traje de Quetzaltenango. El traje de Quetzaltenango. Ela porta el traje de Quetzaltenango. El traje de Quetzaltenango. La tepex de Quetzaltenango. blanco que representa la discapitulina, la imbécila palla y a su vez los cuatro puzos caminales. La paja o el embalo representa la fuerza de la mujer y que contiene los mismos adornos que tiene el pincel panejo. Las joyas que ella porta son accesorios que acompañan a la discapitulina mala que empaneja, con llaves y aretes de plata, que representa la riqueza que los caminales lo aprendían de los cifres donde habitaban. El hombre porta el pantalón, la camisa blanca, la roviera, la paja y el sombrero que está con él. Seguidamente, María del Carmen Lobo Cojón. María del Carmen porta el traje típico de Todos Santos, Chumatlán. Todos Santos, Chumatlán, es un municipio de Cuebetenango, Guatemala, que está situado en la Sierra de los Cuchumatales, a una altura que oscila entre los 3.100 metros del Antiglano y los 1.500 metros de las zonas más bajas del río Limón. Los habitantes de este lugar pertenecen a la Etia Bajo, quienes formaron en esta región un pequeño reino, la América Prehispánica, con capital en Saculeu, cerca de Cuebetenango. Esta aislada comunidad, situada en la cumbre de los Cuchumatales, es la única región en la cual se usan los pantalones trajados para diario, los cuales se llevan encima de los pantalones largos brocados. Los sacos, los capillajes son prendas de abril. La siguiente participante es Cácerin Añiz, de Barrio San José. 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 a los de aves sonores, un corte rojo, aunque también puede ser verde con la cola, usan un topolial que les adorna sus cabezas y tienen muchas botas, este es el corte de pez. Ingresa Sonia Lorena Benito García, Sonia Lorena porta el traje de Sacualpa y Chey, el paño y el corte, el vifil y la paja predomina el color morado, que representa la oscuridad en y el creador y formador pensaron y crearon el universo, el rojo es la sangre que nuestros abuelos nos han heredado, también están los colores de la cruz maya y la madre naturaleza, el topolial es la sabiduría ancestral, que se ha conservado y se sigue conservando por generaciones, el vifil azul, por el cielo y la importancia del agua para la vida. Ha sido el traje de Sacualpa y Chey, portada por Sonia Lorena Benito García. Ha sido una de las pequeñas partes de nuestra vía a Guatemala, el colorido que se vive de y que se vive de la tierra. aver ha sido una de las pequeñas partes de nuestra vía a Guatemala, lo sowlé. Si no perdido, caña se Youtube y se vive de la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Venga, 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 venga en esos gritos. Venga, venga. Venga, venga, venga. Y el grito, y el grito. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Agradecemos la participación del grupo Shahil, quienes provienen de la tierra de San Juan, Comalapa. Pasamos a un punto más en donde ya los jurados calificadores inician con un gran trabajo mayor, por supuesto, para dar a conocer quienes ingresan a finalista en este evento. Iniciamos ya con la primera ronda de preguntas a las candidatas por parte del jurado calificador. La mecánica que nos han dado a los jurados miembros del jurado calificador. Cada candidata toma un sobre y espera el momento de que se les abra para que den la respuesta. La pregunta dice así, ¿cuál es su opinión en relación a la violencia contra la mujer? Repito, ¿cuál es su opinión en relación a la violencia contra la mujer? Repito, ¿cuál es su opinión en relación a la violencia contra la mujer? Repito, ¿cuánto se puede ver? Ahora, después de que se les abraza el orden, ¿cuál es su opinión en relación a la violencia contra la mujer? No, 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 no. Respecto a la pregunta que se me hizo, yo digo que nosotros las mujeres somos violentadas de muchas formas, por el hecho de que no podemos hablar muy bien el idioma o porque somos alfabetas o cuando nosotros dejamos de que nuestros maridos nos peguen, eso es una violencia contra la mujer. Ahora ya hay lugares donde se puede demandar y nosotros las mujeres nos podemos levantar para que demandemos y que la violencia no siga contra la mujer. Muchas gracias. Tenemos la participación ahora de Ángela Beatriz Yuan con Coguá. Y la pregunta es, ¿qué derechos se encuentran en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas? El texto es, ¿qué remarquan? ¿Lo que narized la cuestión? Eso es, ¿qué derechos se encuentran en la mujer? Los derechos se encuentran en la mujer, elADio que厲害ó en la mujer? los derechos que tenemos como indígenas son Primero, utilizar nuestro traje. Segundo, hablar en nuestro idioma. Un ejemplo claro de esta noche, que nosotras las mujeres estamos hablando en nuestro idioma. Estamos utilizando nuestro traje. Igual manera lo podemos portar en otros lados. Por ejemplo, en el trabajo, en un centro educativo. Muchas gracias. Seguimos con Katherine Anadí Akin García. Dice la pregunta, ¿cuáles son los derechos colectivos más importantes para los pueblos indígenas? ¿Cuáles son los derechos colectivos más importantes para los pueblos indígenas? ¿Cuáles son los derechos colectivos? ¿Cuáles son los derechos colectivos más importantes para los pueblos indígenas? ¿Cuáles son los derechos colectivos más importantes para los pueblos indígenas? Por eso, joven, señorita y joven, les digo, no se avergüencen de utilizar su traje, ni tampoco de hablar su idioma. Muchas gracias. Y la pregunta para Sonia es, ¿qué es la discriminación contra pueblos indígenas? Voy a repetirla, ¿qué es la discriminación contra pueblos indígenas? La pregunta que me hicieron sobre la descripción de los pueblos indígenas. Nosotros, los dadinos, muchos nos discriminan, porque nosotros solo utilizamos nuestro traje, pero ellos también nos han utilizado nuestros trajes. Nosotros no tenemos el derecho a utilizar nuestros trajes sin nuestro idioma. Ellos no deberían discriminarnos. En esa discriminación hay mucho en las instituciones, en trabajos o en otros lugares que nos discriminan. Gracias. Me corresponde a María del Carmen Lobo Cojón. Dice la pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la conservación de los recursos naturales ubicados en territorios indígenas? Repito, ¿cuál es su opinión sobre la conservación de los recursos naturales ubicados en territorios indígenas? Mi opinión en los recursos naturales es, son las cosechas de nuestro pueblo, son las cosechas de... ¡Continuamos! 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 ¡Continuamos!